Cristian Armenes Música Bendy Negra, ven a bailar Bendy Negra, ven a bailar Y a gozar la cumbia canela A bailar la cumbia canela Y a gozar la cumbia canela Y a gozar la cumbia canela Música Música Y a gozar la cumbia canela Un saludo para ti Y a gozar la cumbia canela Y a gozar la cumbia canela Música Ven mi negra, ven a bailar Bendy Negra, ven a bailar Y a gozar la cumbia canela A bailar la cumbia canela Y a gozar la cumbia canela Y a gozar la cumbia canela Música 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 Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo Música 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 Música